Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Ey, ey, y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ya va un par de cerveza Y me acordé de como tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti cuando me hiciste feliz Se acabó pues me fui, ey Yo mismo me río de mí Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Y solo es prestada a la mujer que ama Porque sigues siendo No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tus pensamientos Que te hacen ser cosas Trastigación de corazón Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos Entre patas encima Me manda Ruby Paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y son así recuerda que lo hicimos ayer